Aquí está Giron Antawara 866, centro de Lima. Está oferta. Todo el producto está oferta. Mira, acá todo el producto está oferta. ¿Y esto que está a 50 centímetros? ¿Qué cosa es eso? Eso, miren. Un reloj que puede poner con gel para los niños, para lavar las manos, así, miren, el relojcito. Ah, ¿es un reloj? Ajá. ¿Esto también es depilador, creo, no? Sí, depilador, miren. Ahí está su precio, está recontra barato. Está 20 soles, cabrón. 20 soles, miren. Micrófono también tenemos, miren. ¿Micrófono? Sí, micrófono. Este está 11 soles 80. ¿11 80? No, además está el micrófono. Sí, está bonito, miren. A ver. Aquí tenemos estos afeitadores, ¿no? Sí, afeitadores. También está bonito, miren, está bonito. Miren. Ah, ¿esto es como que acá? Sí, está. Ah, aquí hay pila, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Esta cuánto? ¿Esta está? Está 11.50. Está barato. Ah, recontra barato. ¿Esto? Ah, ¿esto es para máquina o para cortar? También, miren, para cabello. Miren, para cabello. Miren, está todo nuevo, bonito. Sí, miren. Ah, ahí está, para cortar el cabello. Sí. ¿Y cuánto está esto? Está 15.20. ¿15.20? Sí. 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 Súper precio. Sí. Mira, audífone de compré YouTube, miren. Ah, bueno. Está bonito, miren. Está bonito, sí. El diseño, sí. El rojo color. Y la de goza también. Sí, está bonito. Claro, cierto, cierto. Está bonito todo. ¿Y este cuánto está? Ese está 15.50. 15.50, nada más. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en el centro de Lima y hemos venido aquí para visitar y conocer una tienda importadora, pero directamente desde China, sí. En esta tienda me han contado que tienen unos productos y unos precios, pero de verdad que son increíbles. Así que, amigos, hemos venido para ver qué tan cierto es esta tienda y vamos a ver los precios realmente, si son buenos o no. Y dicho todo esto, comencemos con el video. Bueno, hay importaciones China. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Qué productos tienes aquí en esta tienda? Me parece interesante. Hoy tenemos mayoría de productos de casa, hogar, de residuos también tenemos. Mira, acá está todo. ¿Más gelita? Brato. ¿Más gelita para la poner a la pared? Sí, como eso, foco también tenemos. Mira, de todo. Las letras también. Todos son de barato, con un precio barato, cómodo. Mira, de todo. ¿Cigarro? Ahora, mira. Ah, yo veo que los precios están muy buenos. Sí. En esta parte tenemos utensilios, ¿no? ¿Platos? Sí, platos. También tenemos panelas solares. Sí, mira, arriba, mira. Ah, ¿verdad? Sí, mira. Paneles solares. Ajá. Cada uno está en el 5. Acá tenía que llevar una caja y vienen 10 piezas. Ah, ok. Sí. Todos estos paneles solares, ¿verdad? Ajá, todos los paneles solares, con paneles solares. Miren, el 35 acá. Este es a 22 nada más. No. Y esto también, ¿no? Sí, todo también con paneles solares, todo y todo. Todos paneles solares. Sí. Y también tenemos cosas navideñas. Esa es de navideño, mira. Todo de acá es todo es navideño, mira. Tenemos cinta también, cinta navideño, todo. El termo de navideño, mira. Está bonito todo, miren. Sí. Eso también está barato, barato. Sí, está recontra barato. Ajá. Todo está interesante. ¿Esto son velitos? Sí, vela también, miren. Todo está bonito, con angelita y todo. Así, miren. Y así. ¿Se prende normal con...? Sí, prende normal con pila. Ah, con pila. Ah, qué bonito. Cambia de color, todo, miren. Muy interesante. Y esta cajita, ¿cuánto está todo? Acá, cada uno está con 2.20 cada uno. ¿2.20 cada uno? Sí, cada uno. Así, una vela. Ah, hay unos 2.20 cada uno. Mira, esa vela grande, mira. Está con pila, miren. Con pila, todo funciona con pila. Y también tenemos bolsa de navideño, miren. Está bonito para poner su... Usa su almuerzo. Sí, está bonito. Está bonito. Cuchillo. De cuchillo, miren. Juego de cuchillo también, miren. Está bonito con diseño, así. Así, diseño de estrellita, de navideño, todo papá nueve, así, miren. Y esto nada más es el primer piso, ¿verdad? Sí, primer piso. Y también tenemos segundo piso, tercer piso. Todo esto también es... Sí, todo también, miren. Esto es de belleza, ¿sabes? Cosa de belleza, miren. Todo cosa de belleza. Mira, es el que es... ¿Eso qué es? ¿Ese pilador? ¿Ese pilador? ¿Ese pilador de pestañas? No, no, no. No, no. Bien, miren el precio. 4,50 caja y 2,50 caja nada más. Esto es más que todo para hacer tu negocio, ¿no? Sí, también me acuerdo. ¿Es todo esto? Esto también es de pilador, creo, ¿no? Sí, pilador, miren. Ahí está su precio. Está recontra barato. Ajá. Aquí toda la cosa de belleza, todo. Miren los precios acá. Todo. Miren, todo de belleza. Todo acá. Y también tenemos para agrandar con el celular, ponemos el celular acá y puede agrandar. Ah, ¿para leer algo así o para ver más grandes? Más grandes también, la letra, todo. Ah, ok. Porque puede ver películas, series más grandes, casi un tele. Y nada más a 6,20 la caja y se naciente. Sí, por caja 6,20. Una caja viene 60 piezas. Interesante. O sea, si no puedes comprar la caja, puedes comprar una docena y ya. ¿Verdad? Sí, también. Caja 30 y docena 32. Hay un montón de cosas aquí. Sí, mira. ¿Cuánto valen esto? También tenemos, miren. Ah, ¿eso qué? ¿Eso es como un cepillo? Lizado con cepillos, un lizado. Ah, 5 en 1. 5 en 1, sí, todo bien. ¿Eso de qué precio tiene? Eso no tiene precio. Con lo de arriba, no importa. Sí, que te preguntan la chica de arriba. Bueno, la chica toda está de segundo pieza, de tercer pieza. Esto es parecido. Lizado de, sí. Está a 20 soles. 20 soles. Sí. Esto de arriba es... Para adelante, mira. Para adelante. Ah, para adelante también. Que funcionan estos. Ah, eso. Y prende. Luz, esto. Y cambia de... Son parlantes de Bluetooth. Ajá, Bluetooth. Ah, ¿cuánto está? 25 soles. Sí, está 25 soles. Ah, muy bueno. Tenemos el cabello también. Ah, muy bueno. Aquí también hay otro, ¿no? Sí. Para Rizufro. Sí, Rizufro. Este es 33. Ajá. Y el otro está 54. De cuatro. Esto es, este... Micrófono también tenemos, mira. Micrófono. No, sin micrófono. Este está 11 soles 80. 11 soles 80. No, nada más está el micrófono. Sí, da bonito, mira. A ver. Acá está, mira. ¿Cómo se llama? Este de audífono que viene en la oreja. Mira. Bluetooth. Ah, Bluetooth. Ajá, mira. Audífono Bluetooth. Sí. Interesante eso, ¿no? Aquí tienen estos afeitadores, ¿no? Sí, afeitadores. También está bonito, miren. Está bonito. Mira. Está bonito, sí. Está bonito y es de... Ajá, esto es como que acá... Sí, está hacia... Ajá, aquí hay pila, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Quién está cuánto? ¿Este está? Está 11.50. Está barato. Ah, recontra barato. ¿A 11.50, no? Sí. ¿Y esto? Ah, esto es para máquina, ¿no? También, también, miren. Para cabello. Para cabello. Sí, está todo nuevo, bonito. Sí, miren. Ah, ahí está. Sí. Para cortar el cabello. Sí. ¿Y cuánto está esto? Está 15.20. 15.20, no hay más. Sí. Súper precio. Sí. Aquí hay otro también de costadito. Sí, también. Este está 22. Mira, audífono de compré YouTube, miren. Está bonito, miren. Está bonito, sí. El diseño, sí. El rojo color. Y la de goza también. Está bonito. Claro, cierto. Sí, cierto. Está bonito todo. ¿Y este cuánto está, miren? Este está 15.50. 15.50, nada más. Sí. 15.50. Y hay varios colores, ¿verdad? Sí, este tiene seis colores. Vean, en el goza rojo, rosado, algo celeste, verde, negro y blanco. Miren, está bonito. Sí, está bonito. Para mujer, para hombre también. Masajeo de cabeza. Vean, en el goza. Masajeo de cabeza así. Para que se relaja todo con cabeza. ¿A pila? Sí, con pila. ¿Pila? Con pila, eso sí, con pila. ¿Cuánto está? A eso está, no vemos, 24. 24 soles. 24 soles. Estos son masajeadores también, ¿no? Sí, todo, masajea otra cosa. A ver, ¿qué más hay? Es para buñas, mira. Para secar, como se llama, maniquí. Mira. Y prende y seca todo, mira. Está bonito. Ah, para las uñas, claro. Ah, para las uñas, sí, mira. Ah, ya, 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 ya. Está barato también, preciosa, $42. ¿42, nada más? Sí. Para las uñas, ¿viste? Para las uñas, ¿viste? Para lavar su cara, con eso, con esa, mira. Es que con pila, ¿eh? Claro, esto es para lavarse la cara, mira. Sí, la cara, fácil, es demasiado fácil, miren. Te lavo la cara, es así. Se saca todo, con esa cochina, la cara, en la grasa, así. Un juego, mira. Y aguña, y como se llama, la máquina de goza, para secar la goza. ¿Para la uña también? Sí, también aguña. Es un juego, miren, dos en uno, así, miren. Claro. Y esto de aquí me sorprende, ¿esto es para puntos negros, creo? Sí, puntos negros, ese. Esto a veces la gente siempre busca, ¿no? Sí, eso es de puntos negros, miren. Así viene esto. Viene así, se viene con un cable, miren. Ah, ya, ya, ya. Carga. Sí, carga, recarga. Ajá, miren. Eso te lo pones y como que lo absorbes. Sí, ese está, o sea, 28 está. ¿28 nada más? Y es en alambre, ¿verdad? Ajá. Ese está para el diente, limpiar el diente. Para evitar el diente. Ah, mira. Le pones agua acá, mira. Puede limpiar el diente, mira. Pone acá. Agua abajo y puede limpiar el diente. Ah, ya, ya. Ah, para tener un buen cuidado bucal, por lo menos, claro. Este está 20 soles. ¿20 soles? Sí, está barato. Wow. ¿De qué son cables? Cabrito, ajá. Sí. Como cabre también, mira. Pero 3 soles es 30, dice. Pero eso también está oferta, 2 soles. Estamos en oferta. Todo el de los cabre, todo está oferta, 2 soles. Wow, perfecto. ¿Ese es por campaña damideña o...? O no, o eso es hasta que agota. ¿Hasta que se agota? Sí. Ay, ay, ok. Está oferta. Todo el producto está oferta. Mira, acá todo el producto está oferta. Todo, ¿no? Absolutamente. Ajá, pero eso está 3.50, ese plato para niños de bambú, que están buscando más a las personas. Ajá. Y eso para colador, digamos, ¿no? Colador de fideos, todo, mira. Está 3.50 también. Esa es la cosa. Oye, oye, miren. Mira, está. Pero eso está 9.80. 9.80, nada más. Y esto que está a 50 centimos, ¿qué cosa es eso? Eso, mira. Un reloj que puede poner gel para los niños. Para lavar las manos, así, miren. El relojcito. Ah, es un reloj. Ajá. Nada más 50 centimos. Sí, 50 centimos, miren. Que va a salir con gel, todo para la mano. Ah, para que esté limpiando. Sí, sí. Ah, ok. Estos son parlantes, ¿no? Parlantes también está de esta oferta. Está 30 soles, miren. 30 soles. Hace grande, miren. Miren. 30 soles es tu parlante. Sí, miren. Está bonito. Ajá. Y ahí también dice 20, ¿no? Y abajo. Sí, 20 es otro modelo, miren. Ah, ese es el de 20. Ajá, miren. Ah, está bueno. Ajá. Está bonito. Eso como se llama panela sola también, miren. Miren, así. Ah, sí, está fuerte, está bueno. Ajá, miren. Y nada más está 13,50. Sí, 13,50 está barato, miren. Sí, está bien barato. Que viene así. Es un negocio afuera de la calle. Claro, sí, el número es bien. Ajá. Y alámbrico, ¿eh? Sí, ese también te viene. ¿Esto? También, miren. Está bonito. Chiquitito, nada. Se correga, ¿no? Y el número es bastante. Sí, está buenazo, ¿no? Ajá. ¿Esa cuánto está? Está 8 soles. ¿8 soles? Sí. Si no creen, de repente, 8 soles. Sí, 8 soles. Wow. Y también tenemos el lete, ¿cómo se llama? Ah, eso es un lete. Sí, está lete. Ajá, miren, ahí viene el color, miren. Ah, son infinidad de colores, ¿no? Ajá. Solo está 14,50. 14,50, nada más. También tenemos cartera, mochila también. Mira, está bonito. A ver, sí. Está bonito. ¿Y cuánto está, nada más? Ese está 32. ¿32? Nada más. Está muy bonito, ¿eh? Ajá. Hay varios modelitos acá. Este de Río está más barato todavía. Sí, también está barato. Y los tomatós también, ¿no? El tomatós, sí, también tiene el que viene, ¿cómo se ve? Ahí te lo viene. Tres, mira. El que viene este grande, mediano y un chiquito. Ah, guau, eso es... Está con 12 soles, ¿no? 12 soles, nada más. 12,50, ¿no? 12,50. Tienes para regular tamaños ahí, ¿no? Ajá. Guau. Muy bueno. Ah, ¿tienen ascensores y todo? Sí, tenemos ascensores también, mira. Guau. Tenemos segundo o tercer piso. Sí, está bueno. Sí. A mí también tiene una mesa, mira. Que puede ser blanca y descargada, mira. Ah. La mesa. Tiene dos cajones. Sí. Y tiene, puede poner como huella. Y cambia de color acá. Ah, interesante. No creo que esto es todo. Está 210. 210, nada más. Todo es mochila. Todas estas mochilas, ¿no? Todo. Mochila para niños, niños. También mochila para adultos, mira. Todo. Miren, el precio es este, ¿verdad? Desde 15 soles. Sí, desde 15 soles está barato. Baratazo, ¿verdad? Guau. Mira, acá también hay de 13.30. Está barato la mochila. Sí, está bien barato y está bonita. Sí. Aquí está todo modelo, mira. Está bonito. Todo, mira. Está bonito. Es que está grande también. Sí, grande. Está 15.40. 15.40. Mira la tela. Es buena. Sí, ya. Nada más 15.40. Sí, 15.40. 15.40 también es modelo. Otro modelo, mira. También es buena como sea termina. Sí, está doble. Todo está bueno. Todo, mira. Y nada más, ¿cuánto está este? Está igual. 15.40. 15.40 todo. La mochila. Aquí la sección de peines, mira. Tenemos peines de Navidad, mira. Está bonito. Peines de Navidad, mira. Sí, bonito. Diseño, diseño. Es así, va a salir diseño. Varios diseños. En una caja viene varios diseños. Y nada más está? Está 2.30. 2.30 nada más. Que todo es así. Puede ponerle su carterita, así, bolsillo. Eso le está 2.20. 2.20. Y viene con los... Mira, está kawaii. Todo kawaii, qué bonito. Todo esto es de China, ¿verdad? Sí, todo viene directo en China. Directo. Son importadores directos. Sí, directo todo la cosa. Aquí todo es sección de mascotas, mira. Cierto, todo es mascotas acá. Mira, esa colla de macota, está, solo está 1.40, mira. Está con pescadito, con todo pasa. 1.40 cada uno, wow. ¿Y cuándo? 12, bien. O sea, que con 12 soles, 13 soles nada más. Ajá, mira, está bonito. Wow. Es más bonito y más barato. Estos 70 centímetros acá, uno, mira. Unito así. Con su cascadeto. Sí, todo, mira. Todo. Aquí en el plato de macotas, mira. Que pone una pila y pone la hora solita y se abre para que macotas come su comida. Ah, o sea, como que lo programas, ¿verdad? Sí, sí. Programa toda la hora, todo, y solita abre, pone pila. Y eso está 32, ¿no? 32, sí. 32. 32. Este también, ¿esto es para...? Para un juguete, para macotas, sí. Este está 27, ¿no? Sí, ajá. Juguete inteligente, así. Pone su cosa, ¿sabes? Sí. Coscadito, así, y pone acá para que ahora juegue, así. Ah, qué bueno, está bonito. Está, miren. Este sale. Solo está 27, nada más. 27, nada más, wow. Mira. Aquí está bonito. ¿Y esto para peinarlo? Sí, peinar para Zacapulga. Ah, Zacapulga. Ajá, miren, Zacapulga, porque ese está chiquitito, miren. Para Zacapulga es más fácil, miren. Más finito es todo, ¿no? De integradito, todo. Ajá, ajá, todo, sí. Zacapulga, ¿ahí está? Este está... 13,80, ¿verdad? 13,80, sí. Nada más 13,80, wow. Aquí está la sección de casa, miren. Afiliado de cuchillo, de así, miren. De base, comienzas, así, afiliado de cuchillo. 3,80, ¿no? Sí, 3,80. Wow. Sí. Ah, ahora acá hay... Hay que... Hay infinidad de cosas ahí acá. No, ese de cómo se llama, guafelera, miren, así. De chiquitito. Ah, eso es para guafelera, ¿no? Sí, guafelera, miren, chiquitito. Y mini guafelera, miren. Chiquito. Ah, qué impractico para llevarlo a cualquier lado, ¿no? Claro. Sí, miren. Bonito. Chiquitito. Chiquito, práctico. ¿Esto cuánto está? 19,30. 19,30. Sí, 19,30. Se lo puede llevar a cualquier lado, esto. También tiene donas, miren, máquina de donas. Máquina de donas, miren. Sí, miren. Está bonito. ¿Esto cuánto está? Está 43. 43, y esos son tus donas. Sí. Muy bonito. Acá esto es más para cocina, ¿no, verdad? Sí, acá la mayoría es para cocina. Para cocina. Sí. Para cocina, todo, miren. Esto de acá, esto. Es un filtro para nuestra caña, porque no... Creo que es para que salga huervida, creo. Ajá, sí. Aquí la mayoría es de casa, oleada. También tenemos jabonera, miren. Jabonera kawaii. El conejito está un sol. Un sol, miren. Un sol, nada más. Tiene, viene con su pegamento, le pega la pared y así pone su jabón. Tenemos un modelo cocodrero. Varios colores también, ¿no? Este está un sol 20, miren. Un sol 20, nada más, 20 centímetros. Todos, el chanchito también tenemos, ese gatito también tenemos, miren, está todo en una jabonera kawaii. Todo kawaii, miren. Esto es para poner este jabón líquido, ¿no? Este es tipicinero de, ¿cómo se llama? ¿Jabón líquido, no? Sí, miren, dispensador. Dispensador, y nada más está 5.50, ¿no? 5.50, sí. Aquí está, vamos a hacer el portafotos, miren. De familia. Portafotos. Familia, miren. Está de 10.50, nada más. 10.50, nada más si puedes poner ahí como 6 fotos. 6 fotos, miren, 2, 4, 6, 6 fotos. Wow. Al precio está bueno, está regalados. Hay infinidad de cosas aquí, de verdad. Ya no hay. Miren todo. Esto es para colgar el rojo, esto es para pisar, ¿no? Sí, es de piso, de piso, miren, piso de baño, miren. Para no se rebala, así en el baño. Sí. Sí, miren, está bonito. Ah, está bueno, no se cae. Tenemos bastante diseño, miren, todo aquí hay diseño, miren, sí. Bastante diseño, miren, sí. Está muy bonito. Pero esto es para bañarse, ¿no? Sí, eso es baño, baño. Acá está, pero no tiene precio. Y esto de baño. Esto también es para el lavadero, para los caños. Sí, caños, miren. Eso solo está 2 soles. 2 soles, ¿no? Y tenemos más barato esto aquí. ¿Más barato también? Ah, que eso, mira. Eso que dicen. También viene con una cajita, está un sol, miren. Un sol, miren, que tiene un sol. Así, pues, eso, miren, pues, tira también, miren. Wow, se estira también. Sí, está un sol, miren. Y viene con una cajita bonita para vender la cajita, es bonita, un sol, un sol. Un sol, miren, además, wow. Hasta que hemos encontrado productos de 50 céntimos, ¿no? Que hemos visto. Ajá, sí, también, 50 céntimos. Para hacer negocio muy bueno. Sí, para hacer negocio aquí. Ajá. Entonces, artículos para aseo personal. Sí, para baños, organizados baños, y todo. Todo que viene con pegatinas, pegar pared para que no seamos, no sucia pared. Ajá. Ajá. Acá hay sección de vasos, miren. Todos estos vasos, miren. Vasos, está bonito en los vasos. Miren, viene así, miren, parece una sirenita, miren. Este está un sol 50, ¿no? Un sol 50 nada más. Miren. Está bonito. Aquí también hay uno que es más chiquito. Más chiquito está un sol 10, miren. Un sol 10, miren. Todo está barato, los vasos. Todo está barato, es cierto. Está muy bueno. Miren, este de... Bonito y barato, sí. Este de grande, miren. Está 360, miren, grande. Para tomar té, todo, miren. 360, ¿no? Ajá. 360, miren. Y también hay tuppers, ¿no? Sí, este es organizado de... Ajá. De menestras, todo, miren. De 50, miren. Fideo, de menestras, todo. Todo está barato y bonito. Sí. Y también esto... Esto fuerte es... De vasos también. Más vasos también, ¿verdad? De más vasos, miren. Tenemos bastante modelo, miren. Todo modelo. Son muy buenos, de verdad. Aquí está el tape kawaii, miren. Que viene dos pisos. Mira así. Dos pisos de tape kawaii, ¿no? Ajá. Bueno. Y ese tape de dinosaurio, miren. De dinosaurio también. Miren. Seis soles ahí. Ajá. Toda la caja. Mira, aquí también, miren. Todo de kawaii, miren. Todo kawaii. Y a un precio, de verdad, muy bueno. Cinco soles, nada más. Todo aquí. Infinidad de cosas. Kawais. Sí. Vamos a tomar todo para los niños, para su lonche, todo. Sí, está bueno. Eso también, nada más. Ese solo está a $6.50, así. $6.50, nada más. $6.50. Wow. Está baratísimo. ¿Y te subimos al tercer piso? Sí. Sí, ¿no? El tercer piso. ¡Ya! Estos son tres pisos. Sí, tercer piso. Es inmensa la tienda. Sí. Y tenemos otro mismo piso más. Mira. Mira, ahí está. Tres pisos. Mira, ese piso. Es el piso de mayoría de tomató. Tomató, o sea, acá. Acá son sal. Tomató, miren, kawaii, miren. Está 8 o 10, miren. ¿8 o 10? Está bonito el modelo. Miren, se abre y están así. Ah, qué curioso. 8 o 10, nada más. Es full tomató. Tomató, mi puro tomató. Tenemos bastantes modelos, miren. Así, mojitos, miren. Para el que viene un chiquitito, adentro de un chiquitito. Cierto, adentro viene otro más chiquito, ¿no? Sí. Está un juego, tomató, miren. Chiquitito, miren. Qué bonito. ¿Y todo eso nada más cuánto está? Está 9,60. 9,60 nada más. Que viene dos. Así, miren. También tenemos, miren. Y viene con cosita para colgar, para la calle, todo, miren. Eso también. Solo está 10, 10. ¿10, 10? Ajá, sí. Teléfono, se mueve y todo. ¿Cómo un teléfono? Ajá, toma todo. Está bonito. El vidrio de vidrio, miren. Se ha llegado, miren. Solo está 20 soles de vidrio. Nada más 20 soles. Sí, miren. Es como... De vidrio. Este viene todo, está protegiendo para que no se rompe. Ah, bien protegido. Mira, este vidrio. Ah, nada más 20 soles. Hervido, sí. Hervidor. 20 soles. 20 soles. Esto es para hacer jugo, ¿no? Sí, es primero de, digamos, naranja. Ah, es primero de naranja. Sí, es primero de naranja. Lo tengo que recargar. Pero nada más está 23 soles. Sí, 23 soles. Súper precio. Está bonito. Sí, miren. Miren, mucha presa. Es un picador de ajo, así. Ah, sí, picador también. Solo está 11 soles, que viene un juego. Miren, así. 11 soles. Así, un juego de rallado, miren. Ah, viene con todo eso. Sí, todo eso. Está 11 soles, un juego. Nada más 11 soles. Sí, 11 soles. Este batido manual, que viene dos. Aquí viene dos, así. Bueno, ¿y cuánto está esa? 9, ¿no? Está 9 soles. 9 soles. Nada más. Wow. Esto es una tetera, ¿verdad? Sí, una tetera. Y nada más está 13 soles. Sí, está 13 soles, miren. 13 soles, nada más la tetera. Ajá, miren. 13 soles. 13 soles. Ah, bueno. Acá. Y arriba tenemos ollas. Sí, ollas también tenemos. Las ollas están 44. Ah, 44 soles. Eso hoy es como un colador. Solo está 24 soles. 24, nada más. Este es un set, ¿no? Sí, un set, un juego. Está como a ser 195, un juego. 195, nada más. Que viene seis piezas. ¿Seis piezas? Ajá. Fue muy bueno. Aquí hay más cositas también. Sí. Hay un montón de cosas, variedades. Sí, acá un montón. Esto es para hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, ejercicio, miren. Sí, ejercicio, miren. El 80, 13, 40, está esto. Ajá. Este está 15, este está 18, este está 13, 60. Ajá. También tengo un paseo. Esto. Esto es este. Este es calzón faja. Ah, calzón faja. Una faja. 9,60 nada más. El calzón faja. Ah, mira. El calzón faja. Que viene de color como hasta de pie y color de negro. Sí, dos colores de pieza. Nada más, 9,60. Ajá. Aquí también tenemos pegatina de pared, mira. Que viene bastante diseño. Solo aquí y pega la pared no necesita pintar nada. Pégale todo y, miren. Que solo está. Se ve doble, ¿no? Se ve bueno. Solo está 9,30. 9,30 nada más. Tenemos bastante diseño. Sí, varios diseños. Acá hay 9,30. 9,30. Una cantidad de diseños. Esta está más chiquita. Está 6,50. ¿6,50? Ajá. Sí. Para decorar tus paredes. Sí, para paredes. También tenemos maceteros. Maceteros. Mira. Eso está barato. Un sol ochenta nada más. Sí, mira. Acá un sol cincuenta. Aquí viene de color. Un sol cincuenta. Mira, viene bastante color. Un sol cincuenta. Un sol cincuenta. Sí, un sol cincuenta. Ya no hay maya, creo. Ya no hay. Hace calor. Sí. 3 de piso se me hace calor. 4, sí. Este está, mira. Aficiado. No hay sorpresas, ¿no? Aquí está. Y está 0,42. ¿Cága uno? Claro, cada uno cuarenta y dos. Ajá, ajá. 0,42. ¿0,42? Cada uno, mire. Cada uno. Ahí está el presente. Y también tenemos flor de así, mire. Con un solar. Se prenden, mire. Ah, se prenden, mire. Se prenden de color, mire. Se prenden, qué bonito. Ajá, con panes. Con solar, mire. Pone ahí, con solar, mire. Y esto nada más está a 10,50. Vamos a 10,50. Ajá. Muy increíble. Ya metemos lonchera, mire. Lonchera de así. Bien, bien, ¿no? Sí, lonchera, señor. ¿Cómo que lonchera también? Sí, sí, hay, Jessy. Ya, sí. Ahí viene más grande modelo. Solo está 3,50. ¿3,50? Sí, 3,50. 3,50. ¿Esto son piscinas? Piscinas, sí. También tenemos piscinas, mire. Está 29 soles en la piscina. ¿29, nada más? Sí, la piscina. ¿29 soles en la piscina? ¿Esto es también funda para muebles, verdad? Ajá. Para hacer sofá. Para sofá, ¿verdad? Sí, está 11 soles. 11 soles nada más. Tiene cosas navideñas casi ya no hay, ¿no? ¿Solamente esto? Sí, eso, mire, también. Y tenemos bolas de Navidad también. Tiene la bolita, está presa ahí, sacra. A ver, ¿cuatro? Ese está 4,40. ¿4,40 nada más? Ajá, aquí viene ese acito, viene 12 bolas. ¿12 bolas? Sí. También tiene más grande, mire, más grande. Ah, más grande. También viene 12, solo está 8,90. ¿8,90 nada más? Sí, y viene color, cuatro color rojo, dorado, rateado y rosado y a sus cinco colores. ¿Cinco colores? Sí. Es interesante esto, ¿no? Aquí viene 12 piezas, solo está 6,30. Nada más viene... Así en paquete. Nada más 6,30 viene 12. 12, viene 12 platos. 12 platos, 6,30. Tenemos bastante legumes modelos. Hay varios modelitos. Varios modelos. También tenemos un mini tip, un dispensador mini, miren. Ah, es un dispensador de gatitos, ¿no? Está bonito, dice. ¿Esto es el precio? Este está, sí, 5,50. 5,50 nada más, vamos, mire. Sí, la verdad. También tenemos un plato de Navidad, mire. Un sol 50, mire. Ajá, está, un sol 40. Un sol 40, está este. Que viene más de modelo. Un sol 40. Un sol 40. Sí. Un plato de Navidad, para hacer pavos, todo para Navidad. Está cerca de Navidad, ya. El sol está 3,10. ¿3,10? Sí, grande. Es grueso, mire. Sí. Es grueso. Sí, está grueso. Es fundamental, esto. Solo hay 3,10. 3,10, mire. También tenemos Happy Napples, mire. Happy Napples. Ah, interesante. ¿Eso es para dormir? Sí, para dormir, para los niños, que duerme dentro. Pero solo está 40 soles. ¿40 soles? No, no más. Happy Napples. Happy Napples. Hay varios colores, diseños. Sí, diseños. Tamaño, sí, también tenemos. ¿Qué también depende del tamaño, sí? También tenemos tan de baño, mire. Por el menos su cepillo, encima de... Ah, está muy bueno. Ajá. Solo está 29 soles. Solo 29 soles, no más. Sí, mire. Están de baño. Guau. Son organizadores. Ajá. A ver, ¿hay permiso aquí? Sí. Navideño, guante en navideño, que vienen, hacen juego. Mira, un juego. Así para ir. Ah, viene un juego. Así un juego. Solo están... Están 2,20. 2,20, no damos... Guau. Un juego. Un juego, no damos 2,20. Sí. Necesitamos que muchos de nosotros… Número, ¿qué es mi espaginado? No. Nos vemos en el mes de las, 3 o'clock. Número, ¿qué es mi espaginado? Un juego, ¿qué es mi espagino? Que es mi espagino? Nos vemos en el mes de los 6ismos. En el mes de 5. El mes de 2 y a las en la, Es memoriales que los no a la, Ocho de 6, 6 o'clock. Número, ¿qué es mi espagino? y ahora soy ángela aquí somos la importación de los ají fuerte estamos giró antagüera 866 centro de lima y nuestra hora de atención es de 9 y media hasta 6 7 y media y como tenemos ticto instagram y como se llama y fake también tenemos la cosa que está barato pero está hasta desde un sol desde un sol de 50 céntimos también de 50 céntimos también de 50 céntimos bien amigos hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado y conozcan esta tienda que está muy buena los precios están muy económicos somos una emporación más grande desde el centro y el precio barato y muy cómodo todo así que invitas a todos a que vengan si me está esperando acá el horario como es de qué hora a qué hora y los domingos descansamos solamente de lunes a sábado y si alguien no puede venir a hacer delivery o tiene que venir especialmente la tienda en un sábado con un costo adicional de 20 soles que sería la carreta de provincia vio saca a lima también no en lima no son las provincias de provincias le costamos no importa cantidad de cajas 100 cajas o 500 cajas sólo cobramos 20 soles sólo 20 soles de la cantidad de sí no importa no importa y a cualquier provincia de la provincia depende de qué agencia que queremos enviar que le mandamos nosotros inscribimos allá y donde lo pueden escribir en redes sociales o número el número si tenemos número lo voy a poner acá abajo sí sí el número de la chica por si no pueden venir y son de provincia y les ha gustado la tienda para que escriban ahí inscriban en como se llama en mazza bueno amigos estamos acabando el vídeo denle su me gusta suscríbanse que también bueno amigos dicho todo esto hasta pronto amigos chau chau